En este tercer vídeo vamos a realizar un pequeño ejercicio que consistirá en la creación de un programita como el que estamos viendo ahora mismo, que estoy moviendo. Este programita, esta ventana, mostrará dos componentes. Este que está a la izquierda, llamado Spinbox, que sirve para elegir un valor numérico a base de tener aquí dos botones en los que se incrementa el valor y decrementa. Y, por otra parte, pondremos un Qslider o un slider, que es un componente que se utiliza básicamente para lo mismo, para seleccionar un valor, pero se hace de forma distinta moviendo este puntero. La gracia aquí es que vamos a hacer que al cambiar uno de los dos se cambie el otro de valor y se actualice, de forma que los dos conservan el mismo valor. En este ejercicio, el principal objetivo, pero van a ver otros objetivos, pero el principal objetivo simplemente va a ser aprender a colocar varios componentes dispuestos de una forma concreta, arreglo a unos criterios. En este caso vamos a ubicar los botones en horizontal, los componentes en horizontal. Como he dicho, este componente se llama Qslider y este componente se llama Spinbox, y el componente que engloba los dos o que representa la ventana es un componente de tipo Qwidget. Esto lo veremos ahora en el código, pero antes de verlo, quiero decir que todos los componentes gráficos aquí se llaman widgets, genéricamente. Widget es la palabra que designa algún elemento gráfico, como puede ser botones o los mismos Spinbox, Slider que hemos hecho, un área de texto, un marco, un checkbox, un radiobutton... Cualquier componente es un Qwidget. Entonces vamos a tener aquí en definitiva tres componentes, el Qwidget, que será la ventana, y el Spinbox y el Slider que hemos visto. Pues vamos allá. Como siempre, vamos a una carpeta, nos creamos un fichero, maincpp, y lo que vamos a hacer, como hemos hecho antes, es crear la función main. Ya tengo la función creada. Y ahora, para hacer programas de Qt, recordad que el programa funciona en base a una especie de motor del programa, que es un objeto de tipo QApplication. Aquí voy a crearme este objeto llamado app, le voy a llamar app a la variable, le paso los mismos argumentos que recibe la función main. Esto se hace al principio, y al final es cuando, justo antes de finalizar, incluso en la instrucción return, llamamos al método exec de este objeto. Este método exec lo que provocará es que se empiece a ejecutar ese motor y no se termine la ejecución ni del motor ni, por tanto, de esta función main. Vale, esto, cuando lo hacemos, recordad que este objeto hay que importar, hay que incluir la definición, o el fichero de cabecera, mejor dicho, ahora, con QApplication. Vale, seguidamente vamos a empezar ya a crear los objetos que hemos comentado antes. Por una parte, vamos a crear un objeto de tipo QWidget. Esto representará la ventana. Realmente, el objeto QWidget, esta clase, es la clase madre de todas las otras clases que son widgets. Y en este caso la utilizamos porque podemos, porque para lo que queremos se permite utilizar este QWidget. Por tanto, voy a aprovecharme de él y no utilizar una clase un poco más sofisticada, como sería QDialog o QMainWindow. Eso vendrá más tarde. Bien, me creo una... voy a llamarle window de todas formas a esta variable porque realmente lo que estoy logrando es crearme una ventana. Creamos el objeto, daos cuenta que he utilizado ya punteros, utilizo punteros, aunque podía en este caso no utilizarlos, pero vamos a ir ya acostumbrándonos. Bien, en el QWidget se ha creado, ahora es cuestión de crear el spinbox. Voy a llamarle spinbox, sencillamente, me aprovecho de que la clase empieza con Q y al no poner aquí la Q, pues puedo llamarle spinbox. Esto no es el nombre de una clase, es el nombre de una variable. Vale, new Qspinbox y ahora en el slider voy a hacer algo que debería haber hecho, debería haber hecho tanto con el spinbox como con el widget. Sobre todo al principio que estoy aprendiendo y lo que debería hacer es irme a la ayuda, la documentación de referencia y examinar cada clase. Viendo, en este caso, porque solo estoy construyendo, solo estoy creando objetos, viendo que constructores tengo disponibles. Y en este caso tengo dos constructores disponibles, el Qslider al cual le paso el widget padre, esto es opcional, como podemos ver aquí en la referencia, es opcional. Y tengo otro constructor al que le paso un objeto de tipo orientation. Si hago clic aquí y me vengo aquí a ver un poco más detallada la definición de este constructor, observo que aquí, como primer argumento, hay un tipo especial llamado Qt, dos puntos, dos puntos, orientation. Hago clic aquí y lo que obtengo es una definición de este tipo, es un enumerado, que tiene dos valores, Qt horizontal y Qt vertical. Y esto es así porque el slider es un componente que puede disponerse en horizontal o en vertical. Por tanto, me interesa, ya que voy a darle un aspecto horizontal, utilizar este constructor y voy a escribir ahí Qt, dos puntos, dos puntos, horizontal en el constructor. Es decir, así, new Qslider, Qt, dos puntos, dos puntos, horizontal. De esta forma creo el slider de aspecto horizontal. Bien, ahora podíamos inicializar un poco los objetos, los señales, pero vamos directamente a darle un aspecto. Y entonces lo que hemos de hacer es colocar el Spinbox y el slider dentro de la ventana. Y, sin embargo, esto no puede hacerse directamente. No podemos colocar un componente de tipo Spinbox, slider, botón, etcétera, dentro de un widget. No puede hacerse si vas a utilizar o si vas a colocar varios componentes. La ventana está hecha, el window, el widget, en este caso, está hecho para que dentro puedas ubicar solo un objeto, solo una cosa. Y el truco está en utilizar los llamados layouts. Y la idea que perseguimos está reflejada aquí. El Qbit Chat va a formar la ventana, va a ponerse aquí un título de ventana y unos botones, que esto lo pone y lo gestiona automáticamente el entorno gráfico. No es asunto de nuestra aplicación ni podemos hacer nada por ello. Por eso aparece un poco sombreado y gris. Lo que sí que estamos imponiendo con el Qbit Chat es una ventana exterior. Bien, pues esta ventana exterior solo va a admitir un componente. Pero lo que vamos a hacer es utilizar un componente llamado layouts. Los layouts son componentes casi invisibles, digamos. Son contenedores de varios componentes. Y estos contenedores están pensados para que dentro puedan ubicarse varios componentes, varios widgets. Y además se sometan a una organización o a una disposición concreta. Como nosotros deseamos que el Spin Box aparezca a la izquierda y el Slider a la derecha, vamos a tener que utilizar un QH Box Layout. La H es de horizontal. Entonces esto lo que hace es ubicar los widgets de forma horizontal, alineados de izquierda a derecha. Y por eso recibe el nombre de H Box Layout y la H es de horizontal. Bien, pues esto se traduce en que en nuestro programa vamos a tener que utilizar un objeto de tipo QH Box Layout. Vamos aquí. Voy a hacerlo aquí. QH Box Layout. Espera que creo que es... Exacto, con la B mayúscula. QH Box Layout. Voy a llamarle Layout sencillamente y voy a crearlo New QH Box Layout. Ya está. Bien, pues ahora sí que podemos añadir o colocar el Spin Box y el Slider dentro de ese Layout creado. Y esto lo hacemos así, Layout y con el método AddWidget, sí, AddWidget, colocamos el componente que queramos. Y aquí es muy importante el orden. Es muy importante saber que aquí los componentes se van ordenando, se van autocolocando de izquierda a derecha. Por tanto, el primer componente es el Spin Box, que lo habíamos aquí, Spin Box. Ojo porque estaba escribiendo mal antes la instrucción, me he dado cuenta ahora. El Spin Box es el primero de los dos componentes. Y a continuación voy a ubicar el Slider. Cometo muchos errores de tecleo porque este teclado inglés que tengo ahora entre manos no me facilita la tarea. Bien, ya está. Ya he colocado. Y esta ubicación importa el orden, como digo. Lo que hemos hecho, ya lo he explicado antes, es colocar el Slider a la derecha y el Spin Box a la izquierda. Y lo he hecho porque primero he puesto esto. Bien, ahora el Layout simplemente existe en la aplicación pero no está mostrado, no se visualiza. Ahora es el momento de decirle a la ventana, al Widget, de decirle al Widget, al Window en este caso, a la variable Window, que acoja en su interior o que ubique en su interior al Layout que acabamos de crear. Y esto lo hacemos así, Window, SetLayout, Layout. Muy bien, ya lo tenemos. Y queda una cosa más, queda una cosa más y es mostrar la ventana. Window, Flecha, Show. Esto ya lo hicimos con la etiqueta, el primer ejercicio, con el botón, el segundo ejercicio y en este caso es la ventana. Entonces, repasando, vemos que la ventana se mostrará y dentro de la ventana hemos puesto un Layout llamado Layout. Este Layout lo hemos creado aquí, aquí, lo hemos poblado de componentes, los ha ubicado, arreglo a su forma de colocar las cosas de izquierda a derecha y estos componentes son un Spin Box y un Slider. Esto ya está listo. Lo que se nos ha olvidado, por supuesto, es hacer los Includes de cada una de las clases que estamos utilizando. Bien, pues ya tenemos hechos los Includes. Voy a guardar y me voy al terminal y voy a repetir, voy a repetir todo el proceso a modo de repaso que era necesario para crear un proyecto. Esto ya, yo ya lo tengo en un script y ahí indiqué que había que hacerlo en un script, ahí tengo el script. Pero voy a hacerlo a mano. Entonces, qmake-project para crear el proyecto. El proyecto se ha creado. Ahora hay que añadir esta línea, qt más igual widgets al proyecto, al fichero del proyecto que en este caso es desplegando widgets.pro. Es el nombre del directorio en el que estoy. Bien, ahora creo el makefile con qmake sin poner nada más. Se crea el makefile y ahora lanzo make y se debería compilar todo. Esperemos que no haya ningún error. No hay ningún error. Bien, pues esto ya es ejecutable. Desplegando, ya es ejecutable. Y aquí muestro el resultado de lo que acabo de hacer. Como veis no tiene comportamiento, nada funciona, pero la disposición sí que es la que yo he querido. Si redimensiono esto, pues esto se autorredimensiona. Redimensiona, este componente de aquí es el que se despliega más. Este tiene un tamaño constante. Y verticalmente, pues también se puede redimensionar, aunque queda feo, evidentemente. Bueno, vamos a continuar y vamos a darle el comportamiento necesario a estos dos componentes para que se actualicen el uno al otro. Vamos a volver al código y esto se basa en analizar bien los componentes. Esto tendríamos que volver a ir aquí a la ayuda, a la ayuda del slider y aquí en la ayuda del slider examinar bien las señales y los slots de los que dispone este componente. Esto, bueno, pues no hace falta hacerlo, voy a decirlo aquí, pero cuando te enfrentes tú solo a algo, a una necesidad concreta de un componente concreto, recurre a la ayuda. Bien, lo que vamos a hacer, voy a hacerlo aquí, antes de, digamos, darle el aspecto, el aspecto se lo doy al final del fichero. Lo que vamos a hacer aquí es, primero vamos a inicializar, esto no es necesario para el comportamiento, pero sí para que tenga un valor conocido o una configuración conocida, voy a especificar el rango de este componente, voy a pasarle de 0 a 100 y voy a hacer lo mismo, porque han demostrado el mismo valor, con el slider. Estos dos componentes que se usan para lo mismo, pues, esto es rango, no rango, rango, set rango. Ok, se usan para lo mismo, pues, no es casualidad que tengan estos métodos de la misma, iguales. Bien, así lograré que no se me vaya de madre uno de los dos, porque se salga de rango. Y ahora, lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué señal ocurre? ¿Qué señal ocurre? Voy a mostrar esto. ¿Qué señal ocurre cuando, por ejemplo, aquí en el spin box hago un clic y cambio el valor? ¿Y qué señal ocurre aquí con el slider cuando cambio el valor? Hay que ver esas señales cuáles son. Es probable otra vez que sean la misma señal, evidentemente son componentes muy similares, aunque de aspecto no lo sean, de funcionamiento sí. Hay que ver qué señales se emiten y qué slots. Y entonces, bueno, pues, esto ya, digamos, no hace falta hacerlo ahora. Lo que hay que hacer es el connect. Entonces, el connect del spin box, su señal, y aquí la señal, yo ya he dicho que la he investigado, por supuesto, y la señal es value change head. Y esta señal, ojo, porque esta señal es una señal especial, que no ocurre sin más, no ocurre que se cambie el valor y ya está, sino que el valor se cambia y la señal, digamos que, sabe ese valor, lo acarrea, lo lleva o lo transmite. Entonces, esto se refleja con este int puesto aquí, pareciendo ser el tipo de una función, que en este caso es una señal, llamado value change. Bien, así se especifica una señal que lleva un número entero y ahora la señal del spin box la debo conectar al componente slider y concretamente a su slot set value. Y este slot es un slot especial que también lleva un parámetro de tipo entero. Por eso pongo aquí el parámetro de tipo entero. Y entre estos dos elementos que estoy señalando, el int en la señal y el int en el slot, se establece un vínculo, una transmisión de información. Lo que estamos aquí especificando, le estamos especificando al motor de la aplicación, que si en el futuro, en el spin box, ocurre, por culpa del usuario, ocurre un cambio de valor, que por favor, se active el slot set value sobre el elemento slider. Pero además, que el valor que se ha actualizado, el valor actual, el valor real, el valor nuevo, del spin box, se transmita al slot set value. Por tanto, el slot set value se ejecutará cada vez que se cambie el valor del spin box y recibirá un entero que resulta ser el entero que transmite la señal. Esto, vamos a probarlo. Lo guardo, me vengo aquí, ahora no hace falta de hacer el proyecto, tan solo un make, hago el make, lanzo el programa y fijaos que al cambiar el spin box ya está cambiando el slider. Al revés, no. Esto no funciona porque no he hecho la conexión entre la señal de este componente y el slot de este. Solo he hecho la conexión entre la señal de este componente y el slot de este. Si ahora pincho aquí, como veis, se actualiza muy rápidamente. Bien, pues vamos a hacerlo y esto, pues prácticamente es un copiar y pegar. Es que es tan simétrico que no puedo evitar copiar, pegar y cambiar. Y el slider, su señal value exchange con el spin box y su slot set value. Es simétrico en este ejercicio, en otros ejercicios, por supuesto, las cosas pueden cambiar. Por tanto, vengo aquí, he guardado, sí, vengo, recompilo, vuelvo a ejecutar y ahora debería cambiar así y debería cambiar así. Muy bien. Pues bien, con esto ya tenemos la ventana totalmente funcional. Vamos a añadir un detalle por completar un poco y aprender un poco más y lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un título con el método set title y vamos a ponerle un título aquí, set window title, perdón, siempre me confundo, y vamos a ponerle aquí un título y vamos a utilizar la classic string, vamos a empezar a utilizarla, pues ejercicio tres, por ejemplo, o video tres, mejor dicho, video tres. bien, esto lo guardo y ahora lo probaré y con esto habremos terminado el, voy a recompilar y con esto habremos terminado el video y el ejercicio. Aquí lo veo, evidentemente no lo veo bien porque el tamaño este no está muy bien. Bien, hasta aquí el video, vamos a hacer, a continuación de este video habrá un pequeño ejercicio para complicar un poco más el aspecto gráfico y dar un comportamiento todavía más sofisticado. un poco más de este video. Gracias.